Que ya no lo veremos nunca más. Y es muy triste para nosotros, los hermanos. Quizás somos uno o dos. ¿Qué más sufrirme fue? Porque corazón no se ve ni se sabe qué es lo que piensa, qué es lo que dice. Y las caras se ven y las caras no te demuestran. Bueno, sobrinos, les deseo una suerte, un futuro, que sigan adelante, que superan todo este mal momento, que ella ha partido, que ya no va a regresar. Entonces, ustedes sigan el ejemplo de su madre, de su padre, porque ellos han vivido todo el tiempo con ustedes, nunca los han abandonado, para que digan, no sé, no he vivido con ella. Los que lo han vivido, buen provecho. Adiós, gracias. Ya les acompañó. Hasta el último momento. Hay cosas que he conversado yo con ella. Tengo recuerdos que ha dejado para su hermano hombre, que queda como una vela. Que debería estar ahorita él acá. Pero no ha podido por motivo de fuerza mayor. Él es de la provincia. Viví solo. Ella sufría. ¿Cuánto debería estar con su hermano? Pero no se ha podido. Hice una promesa a ella, llevarle a mi hermano, hace dos años atrás, creo, no recuerdo bien. Pero se varó. Justamente porque estaba dedicada a salud, ella se internó y no fue a su santa tierra, donde ella nació, donde ella creció, estudió, y se retiró de su pueblo y nunca más volvió. Ahora ni más volverá tampoco. Eso es todo, señores. Discúlpanme en este mal momento. Y muchas gracias. Manuel. Ah, ya. Luego, ya. Yo soy el nieto de Perlín Portilla Gómez, y lo que hoy nos trae hasta acá es su sensible fallecimiento. Somos muy afortunados, sus familiares, de haberla tenido, de habernos, ella ha inculcado valores, enseñado grandes cosas. En este momento, podemos nosotros llorar porque se ha ido, o estar alegres porque ha vivido. Yo particularmente quiero recordarla por lo mucho que nos ha amado, por lo mucho que nos ha querido a nosotros, sus nietos. No nos ha discriminado en ninguna forma, a todos nos ha tratado igual. Y es así como la quiero recordar. Muchas gracias. Grecia. Gracias. Queridos familiares, hijos, nietos, amistades, y también personas que el día de hoy se han juntado para acompañarnos en este dolor. Sé que todos tenemos el corazón entrelazado de amor, que eso demuestra todo el afecto que hemos sentido por mi mamita Arlinda, y a la vez hay un dolor profundo que nos acongoja a cada uno de nosotros. Ya lo mencionó mi primo. Hoy no hay que lamentar su fallecimiento, hay que celebrar la vida que ella realizó, sus alegrías, sus lecciones, sus enseñanzas. Personalmente me llevo una inspiración profunda sobre el amor que tenía a cada uno de sus hijos, de sus nietos. Siempre brindaba un hogar, siempre era hospitalaria, y de la forma que ella podía, siempre estaba para cada uno de nosotros. Y a la vez pido que esto inspire en cada uno de nosotros el amor, podamos compartir, y a la vez también enseñar todo lo que ella nos ha dejado como un legajo profundo en cada uno de nuestros corazones. que su partida simboliza a la vez unir los lazos familiares y también de todos aquellos que han compartido en ella con vida. mamita linda, tal vez estas sean las últimas palabras. Siempre te he querido y aunque tal vez no siempre hemos estado juntas estos últimos meses, siempre he tratado de ser para ti. Espero que hayas sentido todo mi amor que en su momento no te pude decir. Eres la mejor abuelita que he tenido y siempre voy a llevar conmigo todo tu amor. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por eso. La representación de los profesores del Colegio Nacional de la Libertad, nuestra colega Élida Ramos Soto como secretaria general. Digna concurrencia, muy buenas tardes. Traigo el saludo especial afectuoso de la comunidad libertana de Huaraz. En nombre de la plana directiva, la plana docente, los padres de familia, la plana administrativa y nuestros queridos estudiantes, familia Chamorro Portilla, reciban nuestras más sinceras condolencias. Perder a un ser querido no es fácil y menos a una madre que así como lo han descrito sus hijos, sus nietos, deja un vacío tan hondo y hoy parte y hoy parte a la eternidad. Pero que esta partida no nos ponga triste porque hoy seguramente la señora Erlinda está partiendo físicamente, pero desde allá, allá donde ya no existe dolor, donde ya no hay llagas, donde el sufrimiento es nada, alberga en ella la convivencia con el Señor, el reino del Señor, donde ya todo es alegría, donde ya no existe ese dolor, donde la necesidad es nada, estando al lado de nuestro Altísimo. en ese sentido, de una concurrencia. Hoy la señora Erlinda parte hacia una mejor vida y seguramente nuestro divino creador tendrá las bendiciones correspondientes a su familia para que de manera fortalecida puedan sobrellevar esta partida física y como ya lo dijeron por ahí, que esta partida también sea sinónimo de unión, de fortaleza, de compartir entre la familia. Recalco nuevamente estimado Marcos Chamorro Portilla, docente del Colegio de la Libertad con quien ya compartimos labores por más de 25 años, que hoy más que nunca seas ese amalgama en tu familia y los fortalezcas y realmente seas aquel ejemplo que tu madre posiblemente quiso para ti y para tus parientes. Nuestras más sentidas condolencias. Quiero que me acompañe por favor con un presente. Señora Erlinda Portilla de Chamorro. Presente. Señora Erlinda Portilla de Chamorro. Presente. Señora Erlinda Portilla de Chamorro. Presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. John Harold. Sí. Y no... Gladys. Orpah. Ya. Entonces ya vienen las lágrimas de nuestro cielo. Vamos ya... la lluvia, la lluvia sigue. ¿Vas a cerrar? ¿Vas a cerrar? ¿Vas a cerrar? ¿Vas a cerrar? No hoja. Y esta no... ¿Vas a cerrar un poco? ¿Vas a cerrar? ¿X carrot de pasa acá? ¿Vas a cerrar? ¿No? ¿Pregen la cabeza? ¿Cómo está? ¿No? Hay que cerrar así... ¿Por qué? La cabeza, no? No, no, la cabeza. No, no, la cabeza. No, la cabeza esta. No, la cabeza, riot. La cabeza, various. A la donde está. Gracias.